muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a EBCTRAGAMER que sabes que es tu canal de videojuegos bueno como estáis viendo hoy me estoy grabando desde otra perspectiva y bueno también he puesto un efecto que encontraba aquí en mi móvil vale que creo que queda muy chulo ya iré probando otros que también tiene y bueno pues bienvenidos a un nuevo vídeo hoy quiero hablaros de la playstation portal vale que sabéis que salió el pasado día 15 de noviembre yo ya tenía un vídeo en mi canal hablando de playstation showcase vale que es donde se anunció esta esta consola que en aquel momento tenía el nombre de playstation project u allí dije yo que no sabía en qué estaba pensando sony cuando sacó está este periférico no podemos llamar consola porque creo que había perdido una oportunidad de sacar una consola portátil vale como fue la psp o como fue también la playstation vita sigo pensando lo mismo vale yo creo que haber sacado una consola portátil hubiera estado muchísimo mejor que lo que han sacado ahora pero bueno las noticias me están dando la contraria me están llevando la contraria porque en la play la ps de portal aquí en españa no pero por ejemplo en reino unido o en eeuu se ha agotado vale se han vendido todas las unidades que había disponibles y se ha agotado la consola ha sido un éxito de venta en inglaterra como en eeuu aquí en españa ahora mismo no hay problema pero sí que es verdad que está apareciendo el problema de los especuladores tanto en wallapop como en ebay vale vendiendo consolas ya las he llegado a ver por 300 euros y bueno pues como digo estaba yo equivocado y por lo visto la playstation portal pues es un pelotazo yo sigo pensando lo mismo de hecho yo tengo aquí mi steam deck vale sigo pensando que por un poquito más de lo que vale la playstation portal que sabéis que vale 220 euros por cien ciento y poco tienes una steam deck donde vas a poder jugar en remoto a tu playstation 5 donde vas a poder jugar en la nube al gamepad por ejemplo hoy vas a poder jugar también encima los juegos de ordenador que tú tengas en steam en epic por lo tanto por un poquito más yo optaba por esto antes que por una playstation portal pero bueno es cierto que es a lo que voy ahora vale ojo porque ha salido la noticia de que los hackers ya le están metiendo mano a la ps portal vale esto yo creo que nadie se va a sorprender porque si la medio mano a la playstation 5 que seguro que tendrá muchísima más seguridad que playstation portal pues estaba claro que le iban a meter mano a playstation portal de alguna forma y bueno qué es lo que le van a poder hacer los hackers qué es lo que van a poder hacer con esta con este periférico para que sea un poquito más interesante el hecho de pensar si te la compras o no bueno pues está claro que el sistema operativo que lleva está este periférico es prácticamente nulo vale porque lo único que hace es hacer streaming entre la playstation portal y la PS5 si tú no tienes una playstation 5 la PS portal no te vale absolutamente ahora mismo para nada vale tienes que tener una playstation 5 para poder jugar en remoto pero los hackers lo que están haciendo vale es añadirle a esto vale porque tiene la PS portal lo que lleva es un sistema operativo android añadirle por ejemplo la posibilidad de poder jugar al game pass de microsoft esto creo que le abre una ventana vale un le abren más posibilidades a este PS portal que la hacen un poquito más interesante a la hora de comprártela o no si tú por ejemplo como te he dicho no te llega el presupuesto para comprarte una sting de yo me voy a comprar una bueno estoy esperando que me llegue la lenovo legion go pero eso entiendo que ya es un presupuesto ya bastante más grande no te llega el presupuesto a la sting de y tienen los 220 euros que cuesta la playstation portal pues mira es otra cosita que dices tú me la compro juego en remoto a mi playstation 5 y cuando se pueda hackear voy a poder jugar también al game pass de microsoft creo que es interesante poder jugar al game pass de microsoft con los mandos de playstation 5 en una pantalla de 8 pulgadas esto como digo creo que le hace más interesante incluso para gente que a lo mejor la había descartado que a lo mejor si se puede hackear ahora pues a lo mejor la tienen en cuenta con este pequeño detalle incluso al ser android pues lo mismo si se hackea se puede ver vídeos de youtube se le puede instalar algún otro programista no sé exactamente bueno a lo mejor no porque no tendrá prácticamente memoria la consola en sí pero bueno habrá que estar atentos a ver qué con qué nos sorprenden los hackers porque con qué nueva posibilidad no nos brindan en este playstation portal que ya digo en eeuu y en inglaterra está haciendo un éxito y aquí en españa creo que no está vendiendo mal pero bueno si te la quieres comprar que sepas que ahora mismo si hay unidades no te la vayas a comprar en wallapop no te vayas a comprar en ebay porque esa gente bueno si las he visto a lo mejor en 190 euros 200 euros interesa la compra o que no era lo que esperaba y la ha puesto a la venta en ese precio si vale aunque yo por 20 euros sinceramente me la compro yo vale y por 300 euros no ni se te ocurra comprártela vale porque es una locura y ya te digo que aquí en españa ahora mismo no hay problema para contarte la playstation portal y tú te has comprado la playstation portal que te parece te interesa ahora a lo mejor un poquito más que se puede estar ahí en el horizonte si se va a poder jugar o no al gamepad déjamelo en los comentarios que ya sabéis que me encanta leeros en los comentarios y bueno pues por mi parte nada más aquí este pequeño vídeo de esta opinión del playstation portal que yo sigo diciendo que creo que sony aquí la ha cagado pero bueno por lo visto pues llevaba razón con esto lo que sí ojo si me gustaría que playstation portal venda bien y le vaya bien a sony para que la sony vea que a nosotros nos gusta jugar en portátil para que se piense sacar una consola portátil en condiciones eso sí me encantaría y bueno pues si por este hecho un portal vende bien y son y se da cuenta ojalá algún día saque una pc p2 una vita 2 o una consola nueva el portátil de que ya sabéis que el portátil la verdad que se está llevando mucho ya lo estáis viendo en las nuevas angel pc que están saliendo y bueno pues a la sony se decida y bueno pues hasta aquí este vídeo espero que te haya gustado si ha sido así te agradecería que me dejaras un fuerte like que te suscribas al canal si no lo está y activen la campanita para que youtube te notifique si cada vez que yo subo un nuevo vídeo y bueno coméntame también si quieres si te gusta esta nueva perspectiva de que siempre me grabo con el ordenador ahí detrás y demás con la pantalla bueno lo visto interesante con el ordenador lo tengo aquí que no es que me haya ido a otro cuarto este es mi cuarto aquí tenéis la katana que me compré mis cositas que me gustan roma egipto y bueno por mi parte nada más no me rollo como siempre espero que me vea en el siguiente vídeo y que pase un buen día un saludo gamers